En Contexto.co Actualizamos las noticias en En Contexto.co Iniciamos en el corrimiento de la boquilla al norte de Cartagena donde el líder comunitario Benjamín Luna está denunciando una especie de persecución por parte de un miembro de la policía que hace parte de la estación de ese corregimiento Salí a hacer una visita de algunos pacientes y regresaba a mi casa que estaba ubicada en frente de la estación de policía cuando sorprendí a su teniente Briano Sierra, dirían Camilo Sierra él es el comandante de la estación de policía con este comandante detenido a hacer una diferencia Este líder comunitario ha denunciado con vehemencia el hurto de terrenos del Estado por particulares y los abusos de la fuerza pública que son constantes en esa zona del norte de Cartagena En Contexto.co En otros hechos de la heroica el alcalde de la ciudad William Dauchamad se despachó nuevamente contra los organismos de control e investigación por más de 100 procesos de presunta corrupción que están denunciados en esta ciudad y que no avanzan al señor fiscal general de la nación la segunda persona más importante en todo el país le digo ¿en cuándo van a resolver 104 casos que tiene abierta la Fiscalía Seccional de Cartagena en los cuales el distrito de Cartagena es víctima? 104 casos abiertos ¿cuándo demonios van a resolver? ¿cuánto tiempo nos van a mamar, gallo? hagan su trabajo hagan su trabajo señores fiscales señores procuradores señores contralores estamos mamados de su connivencia de su alcahuetería con los pandillas en contexto.com a propósito de denuncias el llamado libro de la verdad anunció para mañana una nueva hora de denuncias por lo que ha llamado la lideresa social Jacqueline Perea las mentiras de la administración Dau en redes sociales se ha vuelto viral esta carta dirigida al Procurador General de la Nación denunciando que la asesora jurídica de la alcaldía María Eugenia García ha participado en varias administraciones pasadas a la de William Dau que han estado envueltas en escándalos de corrupción como la de Manolo Duque donde compraron pechugas de pollo a más de 40 mil pesos muchos cartageneros y vendedores sociales se preguntan dónde está la transparencia de la actual administración si cuenta en su lista de asesores con funcionarios salpicados por presunta corrupción en contexto.com y así como llueven las denuncias de corrupción del alcalde de Cartagena y contra el mandatario distrital también crecen los casos positivos de COVID en la ciudad según el Instituto Nacional de Salud la heroica suma 10 mil 845 contagios de COVID 12 mil 196 personas son positivas para coronavirus en Bolívar en el país 150 mil 445 personas dieron positivo a la prueba se han recuperado 63 mil 451 ciudadanos y han fallecido un total de 5 mil 307 personas por COVID-19 en contexto.com en materia de orden público más de mil personas fueron sancionadas durante el pasado fin de semana por incumplir con el decreto de aislamiento obligatorio en Cartagena por diferentes comportamientos contrarios a la convivencia uno de estos es el incumplimiento el desacato y el desconocimiento de la orden de policía la ocupación indebida del espacio público y el porte de sustancias peligrosas en este caso sustancias alucinógenas en contexto.com finalmente noticias relacionadas con el caribe colombiano Oneida Pinto la conocida política de la guajira pasó su primera noche en el búnker de la fiscalía en la capital de la república según ese ente de control deberá responder por varios delitos relacionados con corrupción La señora Oneida Pinto Pérez fue imputada por los delitos de concierto para delinquir contratos sin el cumplimiento de requisitos legales especulado por apropiación entre otros debido a las irregularidades acaecidas en los contratos de obra para el adoquinamiento de vías en el municipio de Albania La Guajira Los hechos más destacados de Cartagena y usted los ve en En Contexto.com En Contexto.com